Sí, la verdad que como decía, el acceso este va a ser, bueno, darle un ingreso con más seguridad, un ingreso con otra cara, lo que es Fran, la zona que hoy realmente ha cambiado en los últimos años con el peaje, como hablabas, ha hecho que mucha gente derive de la zona de la autovía, pase por Fran y vuelva a retomar la autovía por la ruta 6, entonces eso genera que nosotros nos ha cambiado abruptamente la cantidad de vehículos que entran por la zona oeste de Fran y bueno, nosotros hemos tomado nota de eso, hemos tratado de llevar un proyecto para brindarle más seguridad tanto a los que transitan, que son de afuera, como para las personas que son de la localidad y que también están transitando ese lugar, tenemos un club en la entrada, entonces, bueno, hemos previsto una calle colectora con una zona que va a tener otras cuestiones de seguridad, va a tener otro diseño con estacionamiento 45, ya sobre la calle colectora, bueno, va a tener una zona de pequeña ciclovía para que la gente pueda también pasear por la zona y que, bueno, por supuesto, brindarle más seguridad también a la gente que va al club y bueno, va a cambiar lo que es la zona oeste de Fran. Estamos hablando de que es una obra que se realizaría a mediano plazo, a corto plazo, es una obra planificada en un futuro... Inmediato, ya estamos, ya lo que se hizo, ya se entubó todo lo que era la alcantarilla, ahora creo que terminamos de hacer unas cuadras de pavimento y ya empezamos con lo que va a ser todos los gordones, la zona de, bueno, la luminaria que van a ir también, así que, no, creo que antes del fin de año tendríamos que estar terminándola. ¿Es una obra pedida por los vecinos o es una obra que como iniciativa de la comuna dice, bueno, esto hay que cambiar? No, es iniciativa de la comuna, o sea, más allá que hay muchos vecinos que todavía no viven sobre esa zona y no sienten la necesidad de... Pero sí, lo que nosotros vemos que allá también hay otro barrio que se está desarrollando más hacia la zona más al oeste, ya que es una zona más industrial o de actividades de transporte y que también generan que tengamos gente que va mucho hacia ese sector, así que hemos trazado ya una idea de también un planeamiento de futuro crecimiento del pueblo hacia la zona oeste, entonces empezamos con una etapa, seguramente va a ser la primera de varias etapas más a futuro. ¿Es una obra que se realiza con fondos propios de la comuna o tiene alguna ayuda de la provincia o por contribución de mejora de los vecinos? Por ahora fondos propios de la comuna, en un momento hemos tenido la posibilidad de presentar un proyecto ante la provincia, pero como habíamos presentado 3 o 4 proyectos de similares características, la provincia nos dejó presentar otros ante que este por una cuestión de suficiencia de cantidad de dinero para la localidad, bueno, nosotros crecemos mucho y estamos continuamente presentando proyectos que se han tenido en cuenta otros antes que esto, que eran más prioritarios.